Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Un gusto, un saludo a la Ciudad de México. Queridas y queridos idontonautas. Un verdadero placer estar con ustedes en el ciberespacio después de tanto tiempo de no aparecerme. El día de hoy queremos hacer una charla introductoria sobre el por qué creemos nosotros que los y las asistentes dentales deben actualizarse. Si me permiten, empiezo diciéndoles que tuve la fortuna desde tempranas épocas de mi vida de encontrarme con un maestro que me inculcó dos cosas en las que creo con vehemencia. Esas dos cosas son, por uno, todos los beneficios que aportan, todas las ventajas que se obtienen de agremiarse, de estar unidos con colegas que practiquen el mismo negocio o la misma actividad que nosotros. Por otro lado, también me enseñó todo lo que tiene que ver con la educación continua. Estas dos cosas que me marcaron desde joven, las he practicado, yo pienso, tengo que reconocerlo quizá, con algo de obsesión compulsiva, porque no puedo dejar pasar de analizar o de reflexionar una nueva tecnología que se presenta, o un nuevo conocimiento, o una nueva ola, o una nueva tendencia. Pero algo que me quedó muy grabado fue que la ignorancia nos da en el péndulo dos extremos. El primero, es una tranquilidad. Cuando nosotros estamos sumamente tranquilos de que sabemos todo y que lo que hacemos está lo mejor hecho posible, esa tranquilidad es falsa, la está dando la ignorancia. En el otro lado del péndulo, cuando somos tenerarios y que creemos que lo sabemos todo y nos lanzamos a hacer cosas sin tener la capacitación suficiente, también está presente la ignorancia. Muchos dicen, bendita ignorancia, y es bendita ignorancia porque nos da una tranquilidad falsa, simulada, o nos hace creer que podemos hacer cosas que a veces salen, pero que en realidad, muchas veces, no estamos capacitados para hacerlas. Si me permiten, entonces, después de esta breve introducción, vamos a entrar en el tema. Nunca he comentado por qué razón nosotros iniciamos con la educación continua. La educación continua la iniciamos porque creemos el grupo de socios que nos emprendimos en esta aventura, que emprendimos esta aventura, porque creemos que es la única manera real de subir en bocas y parafraseando a mi buen amigo, el doctor Ricardo Mitrani, el nivel del juego. Desde hace años, Ricardo, que se dedica profesionalmente a la enseñanza, a la docencia, a la educación, nos comentaba que la única manera de subir el nivel del juego es a través de pasar de forma sistemática y didáctica información. Esto es educar. ¿Y por qué empezamos con los asistentes dentales? Tengo que decir que cuando teníamos los diplomados presenciales, para no pagar psicólogo, tomé, a ver si no se enoja mi esposa, tomé la decisión de invitar a Patricia a que hiciera un cursillo para asistentes dentales. Y grande fue mi sorpresa que Patricia salió extraordinariamente buena para dictar cursos para las asistentes. Entonces, tan es así que es el único diplomado que se mantuvo hasta todavía el año pasado en México, dándose continuamente dos veces por año. Y la sorpresa ha sido que una de sus conferencias que está disponible en YouTube está en el Top Ten. Y cuando escucho o leo comentarios que dicen, ¿cómo es posible que esta señora tenga la sensibilidad de tocar y de motivar? Pues encuentro que todo lo que yo pienso en la teoría, en gran parte, aquí está cristalizado. No es que Patricia tuviera desconfianza de ella, pero ella decía, es que me estás metiendo en una camisa de once varas, yo no tengo información para dar a las asistentes, tengo un buen tiempo que dejé de dar clases, ya no ejerzo continuamente, porque estuvimos a un segundo bebé en aquel tiempo. Y yo la animé y le dije, y después el otro factor que ya les comentará seguramente, fue no entiendo de computación. Y le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha desarrollado, y me parece, y ustedes lo juzgarán, que se ha convertido, y ha desarrollado sus potenciales, y se ha convertido en una buena conferencista, que espero les motive a ustedes a inscribirse a este curso. Entrando en materia, la situación actual del asistente dental es que ya no es la asistente dental. Nosotros, tengo que decir que me di cuenta, cometimos el error en la publicidad, cuando pusimos por qué debe actualizarse la asistente dental, cuando en realidad tiene que ser él y la asistente dental, porque ya son hombres y mujeres los que se dedican a esta actividad. Esa es la primera situación que hay que entender. La segunda es que, a pesar de esfuerzos que se han hecho, y que la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México está implementando ya la carrera de asistente dental higienista, no hay una formalidad, no es como en la odontología, en donde para obtener una cédula, pues hay que cursar un estudio de licenciatura, en algunas universidades inexplicablemente, con carreras de tres años y de dos años, en donde están sacando cada vez más y más y más odontólogos, haciendo una sobre oferta a una baja demanda, y poniendo a sufrir a muchos colegas suyos, dentistas, a aquellos dentistas que nos están escuchando, y haciendo los que trabajen, desafortunadamente, en otros gremios. Pero no hay hasta hoy en México una formalidad de la actividad de asistente dental, y todavía no está difundido y no está bien establecido el tema que sean higienistas, que puedan hacer profilaxis directamente con los pacientes. Por otro lado, el reconocimiento, pues es ambivalente como casi todo en esta vida. Hay asistentes dentales que son muy bien valoradas por dentistas, que las tratan muy bien, que les pagan un buen salario, y también desafortunadamente, hay asistentes dentales que tienen, pues tengo que decir, situaciones de trabajo deplorables, en donde el dentista les paga sueldos míseos, en donde el dentista las hace trabajar 10 o 12 horas al día, en donde no les da prestaciones, y no hay un reconocimiento a la actividad. Por otro lado, las buenas asistentes son muy reconocidas y queridas por pacientes, pero las malas asistentes son alucinadas por pacientes, que por sus errores, por su falta de destreza, les hacen dar vueltas en balde al consultorio, o hacen que las cosas no caminen como deben de ser. Por eso, el reconocimiento no es como el de una enfermera, por ejemplo, en donde, pues hay un día de la enfermera, en donde la enfermera es altamente reconocida, y es un evento al que normalmente el presidente de la República asiste para honrarlas. No hay ese reconocimiento, me parece. Pueden estar ustedes, claro, en desacuerdo conmigo. Y por otro lado, no hay tampoco una consolidación de un orgullo y de la personalidad que debería de tener la asistente dental. La enfermera tiene un uniforme, el doctor tiene un uniforme, el licenciado normalmente tiene un outfit que es el traje, hay que estar vestido de traje si es abogado, y la asistente dental podemos encontrar las que visten punk, las que visten formal, las que visten informal, las que visten fobiales, las que visten señores, pero no hay esa uniformidad, no hay esa personalidad que se tiene que tener. Y por último, gremialmente, no están organizadas, no hay una asociación de asistentes dentales que represente al grupo y que les dé las posibilidades de tener acceso a información y a mejoras. ¿Con quién interactúa la asistente dental? Interactúa desde luego con su jefe, la odontóloga o el odontólogo o el director de la clínica, interactúa si es una clínica que es mayor a la del dentista y la asistente, con su equipo, que su equipo puede ser gente que está en la administración, gente que está en limpieza, gente que está en el laboratorio, si tiene el laboratorio propio, interactúa desde luego de manera muy importante con el paciente, con el laboratorio dental, que es normalmente la que contacta para mandar las órdenes de trabajo, fijar las fechas, recibirlas, con los depósitos dentales con los cuales hace los pedidos y otros como pueden ser los bancos, como pueden ser los contadores, etc. ¿Cuáles son las condiciones que yo veo en la actividad del asistente dental? La primera es el conocimiento de la actividad que tiene que desempeñar y esto tiene que ver con una charla que tiene que tener con su jefe o su jefa, el dentista, en el que claramente el dentista le explique las responsabilidades a las cuales está comprometida la asistente. Muchas veces los que tenemos personal a nuestro cargo caemos en el error de pensar que nos explicamos claramente en las responsabilidades que le asignamos a nuestro personal, pero nunca nos metemos al tema de comprobar si efectivamente logramos explicar a nuestro colaborador sus responsabilidades. Entonces, el primer punto para saber que las cosas están de manera correcta es que el empleador le explique al asistente y la o el asistente entiendan sus responsabilidades. No que crean que la entendieron, no que crean que se explicaron correctamente, que haya una absoluta armonía, sintonía y conexión en que lo que espera el empleador sea exactamente lo mismo que entendió la empleada o el empleado. Después, la siguiente pregunta es si la persona a la que nosotros le estamos entregando esas responsabilidades que ya entendió cuáles son, tiene la capacidad, el talento, el poder hacerlas. Para poder hacer las cosas se necesita que haya una capacidad, un talento, un conocimiento de cómo hacer las cosas, no de lo que tiene que hacer, sino de cómo hacer las cosas para que pueda hacerlas y que tenga a su disposición todas las herramientas para poder llevarlas a cabo. Tienes que esterilizar en autoclave y no haya autoclave, es imposible que lo pueda hacer. Aunque sepa que se tiene que esterilizar y aunque sepa cómo esterilizarlo, tiene que tener un autoclave funcional. Entonces, la segunda parte es este conocer que el colaborador puede y tiene el talento para hacer lo que tiene que hacer. Y la tercera, que es para mí la más importante, que es por lo que yo principalmente mido a mis colaboradores, es por la actitud. Si tienen una mala actitud o no quieren hacer las cosas, yo estoy convencido después de casi 40, 40 y algo de años que tengo ejerciendo, siempre me ha tocado, casi siempre me ha tocado la responsabilidad de ser jefe, de que no hay poder humano que obligue a la gente a hacer cosas que no quieren. Hemos hablado siempre de cómo se motiva a la gente y que hay tres motivantes que la gente normalmente usamos. Uno es la patada del perro, que es la amenaza. Cuando el perro está echado, llega uno, le da una patada, el perro se levanta, camina dos pasos y se vuelve a echar. Y no hay manera de motivarlo a que haga las cosas que nosotros queramos hacer. La otra es la de la batería. Se le pone a un juguete una batería y el juguete trabaja mientras la batería dura. Esto es cuando nosotros llegamos a darle dinero y le aumentamos el sueldo y le decimos te voy a dar 500 pesos más para que hagas estas cosas bien hechas. Y la gente pues la hace mientras le dura la energía. La manera de motivar a la gente es de manera interna y es la automotivación. La gente tiene que entender que le conviene ser mejor persona. Si la gente no tiene en su cabeza y no tiene de manera interna esa filosofía de tener, de ser mejor, de querer ser mejor persona y de querer hacer las cosas porque le convienen, no hay manera. Entonces, la persona puede saber lo que tiene que hacer, puede saber cómo hacerlo, pero si no quiere hacerlo, no hay manera. Pero nunca hacemos las cosas perfectas. Siempre tenemos espacios para mejorar y la mejora será con adquisición de habilidad y con adquisición de conocimientos y la repetición de hacer una, dos, tres, diez, cien y quinientas veces la misma situación nos da la oportunidad de mejorar. Si no entendemos que podemos mejorar y no lo vemos como una alternativa, las quinientas veces las vamos a hacer exactamente igual, la primera y la número 500, sin mejorar. A lo mejor un poquito mejor, a lo mejor un poquito peor, pero de manera consistente. Y en un espíritu de mejora continua, que es hacer las cosas bien, rápido y a la primera, con un espíritu de mejora continua, se da en este punto cuatro, en donde con la repetición uno se hace más hábil porque va entendiendo que tiene nuevo conocimiento, nuevas herramientas, nueva tecnología a disposición para mejorar. Y mejorar es hacer lo mismo en menos tiempo y con menos recursos o hacer en el mismo tiempo más cosas con menos recursos. Y la mejora solo se da cuando el empleado permanece en la empresa. Es carísimo, carísimo, carísimo cambiar continuamente de personal. porque es castigar a los clientes desde el punto de tenerle a alguien nuevo que no conoce. Tengo un amigo que me comenta que habla a una empresa que tiene cambios y el personal lo desconoce como cliente porque es personal nuevo. y después de vivir esta situación tan desagradable comprando 20 años a la empresa teniendo una relación óptima con la empresa la empresa quita a su ejecutivo o pierde al ejecutivo que atendía a mi amigo y pone a una chica nueva y esta chica nueva le hace preguntas que crispan los nervios de mi amigo y lo exasperan porque doctor usted tiene crédito con nosotros ¿cómo que si tengo crédito tengo 20 años ¿qué no tiene usted ahí la forma de ver un expediente? y llegó al punto de decirle mi hijita ¿cuántos años tienes? 19 doctor yo tengo más que tu edad siendo cliente de la empresa ¿se imaginan el castigo que es para los clientes? poner personal nuevo que no conocen el nombre del personal que no conocen lo que le gusta y le disgusta por eso para que todos haya para que todos para que haya una situación de ganar ganar es importante que nosotros los responsables de las empresas creemos un clima organizacional para retener a la gente y está claro capacitar motivar e incentivar capacitar para que la gente haga bien las cosas darle todas las herramientas para que la gente haga bien lo que tiene que hacer motivarlas para que la gente quiera hacer las cosas que tiene que hacer con pasión que las haga bien e incentivarlas para que se queden para que la gente siga creciendo junto con nosotros muy rápido vamos a entrar al tema de los cambios los grandes cambios que han sufrido en la historia que se ha sufrido en la historia de la humanidad fue primero de nómadas al descubrimiento de la agricultura y del sedentarismo después cómo transmitir la información cuando Gutenberg hace su gran aportación con la imprenta en donde se pueden imprimir libros después la revolución industrial en donde los bienes se pueden producir de manera masiva y están a disposición de forma accesible a la población llámese desde cucharas tenedores vasos comida ropa todo lo que ustedes se puedan imaginar empieza con la revolución industrial después la revolución analógica que fue se acuerdan ustedes de la publicidad del apagón analógico que fue la tecnología que duró de aquel satélite que cuando los noticiarios decían nos vamos a comunicar vía satélite con alguien había que esperar hasta que el satélite se conectara la señal era deficiente cuando teníamos que hacer llamadas de larga distancia teníamos que hacer a través de operadoras o teníamos que esperar y teníamos que cruzar los lados de los dedos para tener suerte hubo un gran cambio cuando fue toda la información analógica pero el último gran cambio que tenemos hoy es la revolución digital en donde antes se podía meter un solo canal en un ancho de banda por ejemplo para este satélite hoy se puede meter ocho o más canales dentro de ese mismo ancho de banda mucho más económico y de manera más sencilla y esta revolución digital ha alcanzado desde luego también a la odontología con los radiovisiógrafos con la detección de caries y con todo lo que ustedes conocen entonces hay cambios en la humanidad hay cambios pero este último cambio no se parece a ninguno de los anteriores se daban de manera espaciada y duraban muchos años hoy no se pueden tener paradigmas hablando de tecnología porque lo que no funciona ahorita no hay que esperar tres años o cinco años para que funcione en tres meses ya está arreglado y ya está funcionando ¿cómo nosotros podemos pensar y creer que ante esos cambios podemos mantener actualizados? es imposible por eso les comparto el conocimiento o la información que nosotros adquiramos tiene que ser útil porque de nada nos sirve tener conocimientos teóricos que nos los podemos aplicar y tiene que ser actual porque de nada nos sirve conocer cosas que ya pasaron de moda que ya nos están utilizando si hablaba antes que la información tenía que ser de calidad que no importaba la cantidad hoy que está disponible todo al alcance de un googleo de un de checar en google ya no es importante o ya no es tan importante conocer y memorizar todo sino saber dónde buscar y hoy tenemos que aprender cosas que dejan de tener validez y tenemos que desaprenderla y luego tenemos que volver a reaprender pero todo este conocimiento toda esta información que adquirimos y saber de dónde la adquirimos si no se reflexiona no sirve y ahora la información que no se aplica no sirve para nada y es más irresponsable el que tiene conocimiento que no aplica que el que es ignorante el que es ignorante tiene por lo menos la excusa de no saber que se tenía que hacer pero las personas que saben que tienen que hacer ciertas cosas porque tienen el conocimiento y no lo aplican tienen un alto grado de responsabilidad la educación como todos sabemos es el proceso de facilitar el aprendizaje y el aprendizaje se hace para los conocimientos para las habilidades para los valores las creencias y los hábitos la educación continua ¿cuáles son o qué es su definición y qué es el objetivo? no sé si ustedes se han dado el tiempo de pensar siempre hablamos de capacitarnos siempre hablamos de actualizarnos siempre hablamos de educación hablamos de educación continua pero ¿qué es la educación continua? sino la actividad cuya misión es vincularse con el medio vía programas de formación y capacitación educando de por vida nunca termina nunca deberá terminar la fase de capacitarnos de educarnos y la educación continua se da para personas que son profesionales y que no tienen una carrera profesional y son aquellas personas que desean o requieren profundizar o mantenerse al día en los conocimientos en las habilidades en las actitudes y en las destrezas que caracterizan a su disciplina pero también la educación continua sirve para extender ese conocimiento a áreas complementarias nadie podemos sustraernos a la educación continua y las características pues es que no se necesita tener un grado académico que no existen límites en el número de programas que se toman simultáneamente que se imparten en las modalidades tanto presenciales y a distancia y que no tiene como un diplomado o como un posgrado un valor curricular no se otorgan créditos es una es una educación no digamos informal pero es una educación distinta a la de tener una especialidad pero un especialista tiene que mantenerse actualizado porque lo que aprendió en su escuela durante la especialidad ya no tiene validez tiene validez pero muchas de las cosas que aprendió ya no se usan o ya hay cosas nuevas que cuando estudió no se hacen por eso cuando hablamos de certificar o de certificación de que existen los conocimientos y que existen las actitudes se requiere tomar un X número de horas de actualización durante los dos o tres años en donde necesitan después de certificarse volverse a recertificar entonces ¿a qué les estamos invitando nosotros? a que a sus asistentes dentales a los doctores que nos están viendo y a las asistentes dentales que nos están viendo que entiendan ustedes y se convenzan ustedes mismos y mismas que conviene entrar a un programa de educación continua nosotros somos una opción y hay muchas más opciones que ustedes tendrán que explorar para tomar las decisiones y no somos la única opción que ustedes deberían de ver tienen que ver de manera total qué opciones les interesan tenerlos y por qué deben y con esto termino yo la charla de la parte que me toca a mí es porque personalmente pueden ustedes desarrollar sus potenciales tener esa satisfacción de orgullo de desempeñar una actividad que esa satisfacción de orgullo no se vende en las tiendas y no se puede comprar con dinero cuando uno hace con pasión las cosas porque le gustan lo que hace uno tiene una satisfacción que le da sentido a la vida de trascendencia una satisfacción de tener sentido a estar vivo porque estoy haciendo cosas que valen la pena entonces la primer gran punto por el cual yo creo que las asistentes deben mantenerse actualizadas a través de la educación continua al igual que todos los demás profesionistas es para desarrollar los potenciales el segundo es para mantenerse competitivos para obtener seguridad imaginen ustedes que están en un consultorio e imaginen ustedes que no están haciendo las cosas que tienen que hacer o no están haciendo las cosas que su dentista espera que haga si llega una asistente dental a pedir trabajo a donde es su centro de la empresa el dentista va a verse en un grave problema porque va a decir hoy me encantaría cambiar a mi asistente dental por esta otra que es más competitiva que está mucho mejor preparada entonces ustedes pueden mantener su trabajo siendo personas que hacen lo que tienen que hacer y pueden sentir esa seguridad que a mi esposa le han comentado mucho al terminar los cursos presenciales en donde las chicas dicen hoy me siento segura de que estoy haciendo lo correcto y ganarse el respeto del gremio y de los pacientes eso es todos los aportes personales que se obtienen con la educación y profesionalmente sin lugar a dudas darán un mejor servicio en todos los sentidos al paciente podrán conservar su trabajo y si desafortunadamente pierden el actual podrán conseguir muy rápidamente un trabajo porque estarán muy bien capacitadas y de lo que se trata es que en una situación no de presión pero si de pacto y de acuerdo ustedes lleguen a tener una mejor remuneración y condiciones de trabajo que los que actualmente tienen cuando un dentista me dice yo no capacito a mi personal o cuando un dueño de un laboratorio me dice yo no capacito a mi personal porque luego se me va yo les pregunto y te has puesto a pensar que pasaría si se te queda vas a tener adentro al enemigo en casa yo la gente que no le gusta su trabajo que no quiere hacerlo bien o que no quiere hacerlo los invito a que se vayan con la competencia para que dañen a la competencia porque yo quiero sentir que la gente que trabaja en mi equipo de trabajo está alineada con nuestros objetivos que es dar el mejor servicio ser los más competitivos para ganar la preferencia de los clientes con esto termino mi parte Patricia adelante muchas gracias a todos nos vemos al ratito en la sesión de preguntas y respuestas gracias Héctor gracias a ustedes que los permiten estar y compartir estos minutos con ustedes esta charla agradezco también a lo que es a los patrocinadores inteligencia brutal estudio de nivel técnico y el proceso de tal de H pues bueno como comentaba Héctor este proyecto nace ya en el 2008 habiendo yo dado clases en la UNAM como en la facultad de otología se forma inteligencia dental y me ofrecen el dar una práctica al final resulta que los socios tienen la confianza empezamos este este curso y pues orgullosamente les comento que tenemos ya cerca de 300 egresadas a lo largo de todos estos años hemos siempre siempre fue presencial y pues hablando y eso te vamos a ver los temas también tenemos que evolucionar deben de existir los cambios no podemos quedarnos donde estamos en esa zona de confort y pues que mejor que aprovechar toda la tecnología todas sus bondades que nos dan para empezar este nuevo proyecto y hacer este curso en forma virtual para poder llegar a lugares donde muchas veces existen las ganas de quererse acuatizar de quererse capacitar pero con las distancias no es posible pues pues con esto podemos aportar algo más para que ustedes para que nosotros para que todos como dentro de la profesión podamos crecer estos son algunos de nuestros empresarios cuando dábamos el curso en forma presencial y pues obviamente el doctor pues está educado no solo a mujeres sino también a los hombres piso con esta reflexión ¿qué dice? como asistente dental solo nos enfadamos por cinco motivos por todo por nada porque sí porque no por si acaso le suena algo de esto familiar aunque obviamente yo creo que lo podemos ajustar todo como a seres humanos ¿qué quiero decir con esto? que es muy fácil echar la culpa a los demás y es una forma cómoda de poder nosotros eximir de responsabilidades cuando nosotros tomamos ese control el por qué pasa esto es cuando empezan esos cambios esa evolución ¿qué es lo que queremos hacer con este curso de capacitación continuo? motivar a ese camino motivar a sentir ese orgullo a sentir esas ganas el saber que lo que están haciendo lo están haciendo porque les gusta los temas los temas que vamos a tomar a tocar durante todo este curso bueno estos son los que corresponden a nuestra primera sesión que inicia este miércoles y pues sería vamos a verlos brevemente de qué tratan esperando que con esto con esto se animen a que sus asistencias centrales se aponen los seres humanos tenemos potenciales en nuestra obligación desarrollarlos el desarrollo es integral no puede ser solo profesional la autodemunización otro tema que tocaremos el miércoles es ¿qué es la educación continua? tiene valor la actualización que bueno esto en teoría lo tocó ampliamente otro tema es cambio evolución competitividad otro parecer e intentar ser un o una asistente dental de excelencia y por último el tema que tocaremos el miércoles es imagen comunicación actitud hábitos confianza y ajuste esto es lo que les ofrezco para este miércoles y pues bueno empecemos por el primero brevemente de que va a tratar los seres humanos tenemos potenciales es nuestra obligación desarrollarlos antes de contestar esta pregunta tendríamos que preguntarnos ¿qué es el potencial humano? el potencial humano es el conjunto de cualidades o talentos y natos es decir con los que nacemos y va a un lado a los conocimientos que vamos adquiriendo a través de nuestra vida junto con las habilidades desarrolladas todo esto nos va a dar que generemos y saquemos lo mejor que tenemos en ese potencial el potencial humano es interno y en cada uno de nosotros está en descubrirlo aquí con esto lo que haremos nosotros es que ustedes descubren que a lo mejor tienen ese potencial y no han sabido cómo sacarlo cómo causarlo como el clásico que no sé ni para qué soy buena y con esto podemos darnos es dar tips para que ustedes puedan desarrollarlos y se sientan más seguros en sus actividades ese constitución humano esa fuerza que llevamos dentro se va a ver reflejada no solamente en la cuestión profesional sino también va a ser invadir en forma positiva en toda su entorno ese desarrollo de capacidades de habilidades nos va a dar la satisfacción de nuestras actividades todos como humanos tenemos fortalezas y debilidades si yo les preguntara qué es mejor que esas fortalezas que Dios nos ha dotado pues de ser superiores nos ha vendado debemos desarrollarlas al máximo o definitivamente estando conscientes de nuestras debilidades debemos de tratar de mejorarlas esta pregunta la dejo al aire el miércoles una vez que toquemos el tema podremos ya exactamente ver qué es mejor si fortalecer habrágan la redundancia esas fortalezas o trabajar más en esas necesidades ustedes qué piensan otro tema que tocaremos es el desarrollo es integral no puede ser solo profesional la autorealización todos tenemos muchas áreas por las cuales podemos crecer el desarrollo es integral quiere decir que no solamente tiene que ser en una sola área es el clásico que pasa que es muy bueno en su trabajo pero ya destruyó la familia o el que es muy sociable pero ya destruyó el trabajo entonces tenemos que existir ese equilibrio y el desarrollo solo puede ser integral cuando trabajamos simultáneamente lo trabajamos simultáneamente en la forma física en la forma social en la forma mental en la forma espiritual y profesional con este curso nosotros tocaremos todas estas áreas obviamente aunque lo propuesto este curso de educación continua va a ser en profesional no podemos dejar las otras al margen esto se explica mejor con la famosa pirámide de Maxwell Maslow nos habla de que cuando nosotros tenemos necesidades estas se tienen que ir satisfaciendo una vez que empezamos por las más básicas cuáles serían el dormir el comer entre otras personas básicas una vez que se da esta podemos pasar a una siguiente fase que sería la necesidad de seguridad la seguridad implica seguridad de un trabajo seguridad de un techo esta solamente se va a ver cambiada por la básica en situaciones por ejemplo de guerra que es cuando la seguridad es con unidad una vez que estas se han dado viene la cuestión social en la cuestión social entra todos nuestros afectos entra toda nuestra relación con nuestros seres queridos con nuestras amistades en el cual existe una compenetración y esto al final pues estriba en que todos tenemos que tener o queremos crear una autoestima alta con este curso sus asistentes ustedes como asistentes creanme que los conocimientos muchos ya los tienen los han ido aprendiendo a través de los años de los meses que llegan trabajando con sus doctores pero no existe esa confianza como para poder hablar con esto creanme les va a dar tablas para que ustedes se sientan con esa seguridad de poder hablar con sus pacientes incluso comentar ofrecer nuevos tratamientos ofrecer lo que es un marketing de tecnología como serían las limpiezas los mangelamientos los selladores pero en una forma que ustedes ya puedan demostrarlo hablarlo en una forma segura y por último vendría una vez que se dan estas cuatro necesidades viene la autorealización la autorealización es personal cada quien sabrá a que nivel lo maneja hay gente que lo trabaja a nivel de dar consultaciones hay quien lo hace en forma dando simplemente en compartir los conocimientos hay quien lo da en forma de pues simplemente nuestros maestros que se les ve el orgullo las ganas de enseñar el poder dar brindar lo que uno no solamente es quedárselo sino el poder compartir quizá ahora con la juventura un poco en broma a lo mejor las sociedades básicas serían para mí lo básico es tener mi wifi y mi batería si en estas no funciono lo carguro pero bueno esto es esto lo tocaremos más adelante en el próximo mixto otro tema que tocaremos es qué es la educación continua tiene valor la actualización Héctor ya nos habló ampliamente de esto y yo nada más les diría esto para hacer el tema es como como doctores muchas veces sí efectivamente oímos para que la papas esto me va a implicar dinero me va a implicar tiempo entonces no así estamos bien lo peor de todo es que estamos creando de las arañas centrales en el cual el consultorio se empieza pues hasta cierto punto existe un estancamiento no hay esa evolución no hay cambio y empiezan a lo mejor muchos asistentes pues no hay una motivación el por qué crecer el por qué nos conviene a ustedes como asistentes a nosotros como dentistas que todos vayamos en el mismo camino y eso solamente se logra a través de educación continua y actualización darle las herramientas de motivación para que ustedes se sientan con ganas de llegar a trabajar motivadas felices en su profesión con ese afán de servicio no de servidismo servicio es poder brindar algo a otras personas y esto es sobre todo desarrollar los talentos que estoy segura que ustedes no en válida están con sus doctores ya por largos tiempos desarrollar aún más esos talentos otro tema es cambio evolución competitividad que es pues para muestra basta este botón es comentar que estuvimos dando una presencia especialmente cerca de ocho años ahora hemos evolucionado y lo estamos haciendo de esta forma al evolucionar nos volvemos competitivos les pongo estas imágenes que dicen las palabras entran en nuestra mente formando imágenes que tienen el poder el poder de qué de que nos quedemos en nuestra zona de confort ay no porque si por el mí no yo yo no hago más o simplemente impulsarnos impulsarnos para crecer para evolucionar o hay quien dice para mí es muy bien así como estamos estamos bien pues no esto se trata de seguir la vida tomar el control de nuestras vidas a través de un cambio de una evolución para volvernos competitivos no permitan que sus efectos controlen sus vidas nosotros muchas veces esto se da cuando prevalece más en esta zona de confort los sentimientos de pues me siento estoy cansado pues me duermo tengo hambre pues como tengo sed pues tomo agua y simplemente estamos pues pasando por la vida cumpliendo esas necesidades pero cuando realmente nos quitamos ese apapacho de estar nosotros mismos dando que es salir de esa zona precisamente para tomar el control de nuestras vidas y obviamente debe ser en forma positiva y esto solo es a través de esa actualización otro tema que tocaremos es parecer e intentar ser una asistente dental de excelencia ¿qué implica? si ustedes ven esta foto aquí les recuerdo la navidad lo bonito lo agradable los regalos con esto es digo en una forma simbólica que así nos vemos y se han dicho que como nos vemos nos tratan si ustedes como asistentes se presentan pareciendo asistentes es decir con su bata limpia su pelo arreglado recogido sus uñas ¿qué pasa? pues ya empiezan a parecer un asistente pero volviendo a este ejemplo si yo llego en esa época con este regalito la cosa cuando estoy llego a un entorno va a haber un intercambio de regalos yo llego con este regalito ¿qué pasa? pues que nadie lo va a tomar en cuenta nadie lo va a querer aunque a lo mejor el mejor regalo se encuentra escondido que eso sería el símbolo de lo que existe en nuestro interior el interior como asistente todo el potencial que tienen para dar que tienen pero si nos presentamos con esta imagen pues tenga cualquier número que me van a aparecer un asistente mental intentando pues sí con las actitudes que ustedes tienen su interior sus conocimientos pero entonces aquí entraría la actitud entonces para aparecer e intentar ser un asistente no solamente es en la cuestión física eso ya lo tocaremos en miércoles cómo deben de verse cómo pueden verse cómo pueden sacar partido y aunque estén ustedes al igual que nosotros con una bata con un uniforme siempre hay forma de sacar ese potencial que ustedes realmente se vean como profesionales de la salud no como la señorita o incluso el mismo doctor que diga pues es la chica que le ayuda al doctor es la señora que le ayuda o el mismo paciente para ustedes parecen unas asistentes y se ven como asistentes el mismo el mismo tanto el doctor como los pacientes las tratan como profesionales y salud no como es la señorita y por último el tema lo menos importante es la imagen comunicación actitud hábitos confianza y autoestima los dejo con esta imagen si vemos estas dos la imagen que proyecta esa asistente dentro del ya dentro de lo que es el consultorio los proyectos es todo esto que vemos acá arriba comunicación la actitud confianza la estima se ve segura si pasamos la cuestión de la recepción que es el primer contacto con ese paciente pues vemos desde nuestros actos la cara sonriente la disposición el área de nuestra cara desvejada ¿por qué? porque hay veces que yo veo no solamente el ámbito vital que es donde debemos producir precisamente esa sensación de multitud de limpieza que tienen los pelos hacia abajo en el pelo o las uñas todas enormes o con unos colores hasta lindos que hasta nunca uno entonces todo esto tiene que emanar tienen que ser para hacer esas sustancias mentales a través de todo esto que son temas que iremos tocando en esta primera sesión lo menos importante ¿por qué? porque conforme vayamos a avanzar en los siguientes puntos pues sí ya nos iremos adentrando más en el área de la biología no quiero dejarlo esto a un lado porque también es parte de nosotros con licencia o personas termino mi charla con esto la gente se queda sola porque en vez de construir puentes construir paredes no construyan paredes entre ustedes ustedes doctores entre ustedes como asistentes entre ustedes y sus doctores y sus pacientes la única forma de mirar estas paredes es ahora que está en buena control pues es simplemente es capacitarnos actualizarnos ¿para qué? para que existe esa seguridad y ustedes puedan brindar puedan desarrollar todos los talentos que todos todos tenemos que muchas veces no conocemos y pues es que yo no sé nosotros no que no sé como para qué soy buena entonces a veces necesitamos de alguien que nos ayude a precisamente esa guía y eso se trata que ustedes desarrollan desarrollen y descubren todos esos talentos como seres humanos que todos tenemos y esa es la visión de esta vida que no todos somos buenos para todo precisamente de ahí pues las diferentes áreas en las cuales nos podamos desarrollar dejamos aquí los datos por si les interesa muchas gracias el curso hiciste miércoles estaremos dando nueve temas y ustedes solamente tendrían que dar un pago de 360 pesos de moneda nacional o el equivalente en dólares que sea 20 dólares con esto ustedes es un pago único y van a tener acceso restringido únicamente a los que se inscriban a estas nueve charlas que se darán mensualmente estaremos las fechas ya se publicaron pero de todos no se les irán avisando llegamos aquí abajo los informes y pues bueno quedamos atentos a sus dudas y comentarios muchas gracias y ojalá se animen a inscribir a sus asistentes con ustedes como asistentes se han invitado y un placer gracias y un placer 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 y un placer